Si el mundo no te dio las cosas que querías Si no has tenido suerte en el amor no te rindas Lo malo que nos pasa son lecciones no las repitas Si aprendes a quererte te premiará la vida Si alguien tiene más que tú que Dios se lo bendiga Llegamos y nos vamos con las manos vacías No mires al pasado que no estás viendo este día Pon música alegre y respira Por eso baila cuando las cosas no te salgan como quieres Solo baila cuando parezca que la vida ha sido injusta Solo baila cuando bailes ya verás que los problemas No se ven como creías y si no hay nadie Que te acompañe Baila contigo Baila contigo El mundo no te da las cosas como tú quisieras Te da un día de sol y otro de tormenta No mires todo en blanco y negro que hay un arco iris Pon música alegre y vive Por eso baila cuando las cosas no te salgan como quieres Solo baila cuando parezca que la vida ha sido injusta Solo baila cuando parezca que la vida ha sido injusta Solo baila cuando bailes ya verás que los problemas No se ven como creías y si no hay nadie Que te acompañe Baila contigo Baila contigo Oye mira Llego a ese teto a Karen Como Baila, baila 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 contigo Nadie lo tiene todo Cosa lo que tiene si es mucho o poco Baila, baila Baila contigo El mundo no lo mire solo en blanco y negro, no El mundo tiene colores bellos Baila, baila Baila contigo Lo que ya está roto No se arregla, nena Búscate otro La vida es solo un rato Lo que no pasa es llorando Un momento malo pasa y se olvida Ya tocas de fondo, ahora va para arriba La vida es solo un rato Lo que no pasa es llorando Si algún desengaño te hizo daño Ya pasó Sigue soñando Sigue soñando Por eso baila Cuando las cosas no te salgan como quieres Solo baila Cuando parezca que la vida ha sido injusta Solo baila Y cuando bailes ya verás que los problemas No se ven como creías Y si no hay nadie Que te acompañe Baila contigo Baila contigo Contigo Y si no hay nadie Gracias por ver el video.